La Academia de Pesadillas Como mucho dos más O a lo mejor es el último No creo que sea el último Venga, vamos a empezar Academia de Pesadillas Esto ya lo hemos visto Así que podemos saltarlo directamente No, no es la Academia Real Es el recuerdo que el príncipe Tiene de ella Bueno, si no estamos En el final estamos cerca Punto de mejora disponible Vamos a entrar Parece que eso es solo para abrir la puerta Qué chulada Bueno, empezamos bien Cuidado, cuidado Eso, saltar, saltar Mira, ese se ha quedado ahí Conjalao Perfecto Vale Solo nos faltan Sabrías de Pontius ¿Vale? Bueno, y una de Zoya De Medeus tenemos todas Venga, seguimos A ver, a ver, a ver Espero que esa placa No afecte a mi armadura Vamos a ver Parece que no Vale Esto se va a encargar a madero De moverlo Vale, aquí parece que se queda suspendido ¿No? Ahí necesito Crear otro bloque Bien Vale, parece que se congela ¿No? Vale Bueno, desde aquí yo creo que con Pontius Eso, planeando Perfecto Perfecto, llegamos Lo que pasa Caray, me estoy dando cuenta No sé si fuéramos colocando A ver Si lo colocamos ahí Que me había parecido Que había salido uno Que está oculto ¿No? Bueno Venga, vamos a poner Uno ahí Otro ahí Con el mismo Pontius Vamos a invocar esta vez Vamos a poner uno de estos ¿Se queda suspendido? Sí, genial Yo creo que ahí ya llego ¿Vale? Pero si os fijáis bien Ahí arriba hay algo para coger Vale La historia está A ver cómo llego ahí Que hay que llegar, claro Vamos a ver ¿Así se mantiene? Sí Perfecto Vale Pues Ahí ¿Se mantiene? Sí Perfecto En mis tiempos La academia Era un lugar magnífico Para estudiar Y para barrir Era una delicia Para entrar y salir Sin ser vista A ver si con una flechita De las congeladoras Eso es Se ha quedado ¿No? Vale Bueno pues ahora Simplemente Con Amadeus Ponemos una Y con otra Yo creo que ya debería llegar Sí Si no A ver Llegas Sí ¿Eh? ¿Qué pasa? Bueno pues Es sencillo Como descongelar esto A ver Vale Ahora Eh Mira Vamos a hacer una cosa No Lo que pasa es que Esto voy a tener que empujarlo A ver Ahí se queda ¿No? Vale Y ahí yo creo que llego Con un planeo Sí Vale Ahora lo que necesito Con Amadeus Con un bloquecito Y rápidamente saltar Se ha caído Pero he llegado a saltar Dice Usa la espada O flechas Para mover el bloque La espada O flechas Ah vale Se refiere a la espada De Pontius ¿No? O las flechas de Vale Vale Esto lo voy a hacer mejor Con Zoya Eso es A ver Ahí detrás Parece que hay algo Detrás de esa pared ¿Qué pasa si me dejo caer aquí? Lógicamente Muere Luchazo Bájate Y aquí sería bueno Eh Espérate Eso lo puede mover Amadeus ¿No? A esa altura ¿Qué tal? No sé si lo he hecho bien A ver Pega los flechatos No Tengo que planear Eso es Bien Por ahora Nada complicado Ahí va Hay que esperar Que suba un poquito más Vale A ver A ver nada Que tenemos aquí Matar Faltas tú Adiós ¿Dónde vas? Una carga Toma Otra Esto no le quitaría ¿No? Sí Le quita Pero muy poquito Vale Eh Bloques Podemos colocar uno ahí Ah mira Y hace girar la rueda Vale Eh Eh Pues vamos a cambiar el bloque Por uno de estos A ver Cuidado Tengo una idea Tengo una idea Ese le vamos a poner ahí Y este Ahí Vale Vale La historia Está en que necesito A ver Vamos a hacer Otra cosa Espera Ese le vamos a poner Ahí No Y ahora Necesitaría Hay que poner A ver Uno Vamos a ver Este A ver Vale Vale Se ha quedado pillado ¿No? Vale Ahora la historia Está increíble Tengo que poner Más peso ahí No es suficiente A ver Vale Y desde ahí Llego Con por Dios Perfecto Ahí arriba No sé si se podría llegar Creo que no Vale Vale Tenemos luz Vale La luz Al espejo Venga Abrimos Eso tiene mala pinta Cuidado con la luz roja ¿Qué pasa? ¿Qué hace pupa? ¿No? Vamos a ver ¿Qué le hace a un bloque de estos? Ah Pues mira Lo No para Debo A ver Ahora ¿Esa luz se podrá reflejar? Pregunto A ver Sí, sí Se puede reflejar De hecho hay que reflejarla ahí Pasa Vale Esa no se podía reflejar ¿No? Vale Eh A ver ¡Vamos! Vale Ha quedado claro Mira Vamos a pegarle un flechazo Ahí Esa está tabla Vale Y ahora aquí Con Amadeus Espérate Espérate Eso es Mejor así Vale Por ahora todo tranquilo No hemos visto nada de reloj Vamos Que sean tablones Mejor Ahí Aquí Lo que puedo hacer Es poner Otra 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 Y ahora Tenemos Tenemos Bueno Me puedo dejar caer Y cogerla Directamente No Es verdad Que no me acordaba Que la luz roja Me hace pupita Vale Esto tiene que ser Compontius A ver Eso He cogido He cogido la gema Creo que quería Y ahora Amadeus Pues poner Otra ahí Y con Pontius Ya planeo y llego Incluso puedo hacer Vale A ver Vale Y eso que hace Eso hace algo Vale 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 Ponte y la puedo usar Dos escudos onílicos A la vez Vale Hemos desbloqueado Por lo que veo Hemos desbloqueado Aquí Esta habilidad Dos escudos onílicos Vale Perfecto Bueno saberlo Vale Pues mira Puedo poner Esa para que vea ahí Bien Y esa para que vea ahí Y ahora yo ya Subo directamente Vale Parece que no me estoy dejando nada Este nivel parece sencillito A ver Eh Amadeus No me estoy dejando nada Vale Uno lo hemos quitado Vale Ahora Cambiamos Sí Otra vez Amadeus Pero que sea Esto Un bloque Necesito otro Vale A ver Sacamos el escudo Mierda Intento hacer una maniobra Un poco complicada Necesito apontius Necesito apontius Vale Vamos a ver A ver A ver A ver Como hago esto Espera Ahí estoy viendo Que tengo una argolla También Mira yo creo que puedo hacer directamente Para no complicarme la vida Este Transformarlo Así ¿Qué tal? No se queda A ver Ahí Pero tendría que haber Una caja que lo sujetara Mira Se ha quedado ¿No? Claro La historia está Ahí va Que se me cae Vale Mira Vamos a repetir La Ese ahí Y ese ahí Sojetando A ver Vale Eso no se cabe Ahí Vale Y Ahora la historia Está Que necesito Compontius Esos Lo que pasa Que claro Aquí Taposos dos Pero no Absolutamente Nada Esto no me vale Para nada Lo que he hecho Esto no me vale Para nada Por cierto Estoy viendo una cuerda Ahí No A ver Claro Claro Es que la cuerda No es No es lo suficientemente Larga Vale Vamos a ver Ese está reflejado Es que necesito Claro La historia está En que necesito Este el primero No sé Si se caerá A eso A ver No me la hace No me la hace En el aire No 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 Necesito Traerme eso Tiene guasa La cosa Vale Así Ah Que tampoco Me deja Bueno Desde aquí Tampoco Me deja No me deja Fijarlo A no ser Que esté yo Posado Sobre territorio Firme ¿No? Eso es lo que Me vine A decir Vale Ahí debería Claro Pero en el momento Que eso Me enchufa A ver Tela Lo que estoy Haciendo Al mismo Tiempo Vale Mira El rollo Se va Para allá Vale Y ahora Solamente Aquel de allí Ahora necesito Eso Bloquearlo Vale ¿Cómo puedo Hacerlo? Pues mira Como lo hemos Hecho antes Ese ahí Seguramente Se puede Hacer Mucho Más Rápido De lo que Lo he Hecho Yo Que No Empújalo Ahí Vaya Chapuza Estoy Haciendo Aquí La historia Hasta que no Claro A ver Ese ahí Ese ahí Ese ahí Y ahora Bueno A ver Por poder Pasar Puedo Pasar Ahora Pero quiero hacerlo Bien Eso No se caiga Menos mal Venga Subamos Bien hecho Gracias a vuestra poción Vuelvo a sentirme bien Y mi magia es más fuerte que nunca Vuestra acción ha terminado Si sois tan amable Soñad con el lugar al que os gustaría ir Ya podemos poner fin a esta historia Nos gustaría pasar un poco más de tiempo en tu maravilloso recuerdo de la Academia Astral Adelante Ni que tuviese algo que ocultar Vale Parece que vamos a continuar todavía un poquito más Que chula la escenario A ver Amadeus Ahí me vale Por ejemplo Ah bueno Que ahora se cae Espera Entonces Vale Y a ver No Vale Me vale Yo creo que llego con Con Pontius Vale Yo creo que ese no era Aselius Era una pesadilla Haciéndose pasar por el príncipe Eso me preocupa Parecía más avispada Que todas las que hemos visto hasta ahora Tenemos que encontrar al verdadero príncipe No mencionó que lo habían encerrado En los calabozos de la Academia Cierto Entonces En su sueño También estará ahí Pues El calabozo Vamos a ver Espérate Esto hay que hacerlo de otra manera Eso es Vale Y por último Vale Vale La historia es que Me he quedado en este lado Y ahora no puedo pasar allí Vale Pues A ver Levanta Pasa al otro lado Y date la vuelta Ah bueno Tengo ahí para subir Vale 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 ¿Qué demonios pasa? Vale 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 Salta, salta, salta Vale No llegan No llegan No No pasa nada Vamos a ver Si así te lo pongo más fácil Eso es A ver Déjate caer No, ahí va a subir Vale Pues tengo que meter Ah, no puedo No puedo meterlos Vale Entonces como demonios Vale Vale Lo demás tanque no me deja de ninguna manera Ah, vale Ahí Ya está Vale Que pasa Que pasa Ahí va No sé muy bien Que ha pasado Es que no hay para agarrarme Vale ¿Cómo demonios subo ahí, tío? Va a haber que hacer una plataforma No me queda otra A ver Votando Votando Voy La que se me está liando aquí Con tanto bote, macho Vamos a ver Ya, pero el problema está en cómo subo yo ahí A ver A no ser que pueda hacer esto Espérate Es que no me deja pasar al otro lado Y aquí si salgo A ver Ah, vale Cayendo con más fuerza Ah, amigo Lucas Había que descubrir eso Vale Eh A ver Parece que hay ahí algo ¿No? O sea, aparte de dolor Vale Vale Y vale Ahora Con Zoya ¿Puedo atar eso ahí? No, no me vale para nada Me lo tengo que traer Vale Entonces Vamos a empezar por lo básico Primero Amadeo No A ver Coñecer a pelota esa Fuera Vale Mira, fuera Está al menos así Eh Vale Eso es Vale Eso está reflejado Ahora Ahora Esta Oh va No perdonan una, eh Aquí Eso es Ahí va Que no había Que no había Vamos a ver Fuera Mételo Eso es Vale Ahí voy a llegar De este sueño Es que andamos buscando La biblioteca Esto no es más que un recuerdo No preferís que os envíe a la verdadera Acre Venga Ya sabemos que eres ¿Dónde está Selius? Yo soy el príncipe Selius Vale Me levanta Ahí puedo llegar a algún sitio Sí Ahí Hay que mirar Todos los huecos A ver Pues más fácil Hacerlo así Rechazo Eh A ver Claro A ver Ahí Ahí A ver A ver A ver Mucha tela Veo yo que cortar aquí Con Zoya Vale Esas dos A ver Qué pasa Si me lanzo Con Amadous Ah Con Amadous Con Pontius Y planeo Pero es que no he hecho bien El impulso Sí Me da El rayo me da Vale Bueno Pues a ver Cómo hacemos esto Chavales Que esto ya se va complicando Mira Zoya Un flechazo Vale Uy Bueno me ha dado por los pelos Ahí Otro flechazo Ahí Y Otro flechazo Ahí Vale Perfecto Eh A ver Ahí va Que me da Es por abajo Por donde me da ¿No? Es por abajo Espérate Que es que no lo tengo claro A ver Sí Vale Eso Ahí no hace montaje Vale Pues mira Vamos a hacer Amadous Vamos a hacer Uno ahí Otro ahí La historia Está Vale Ahora Zoya A ver Si lo puedo ver Vale Eh Espérate Mira Perfecto Vale Nada por ahí Venga Más bloquecitos Que hay que poner A ver si lo vamos a cambiar Ah no No se queda Ahí Vale Ahora Venga Llego 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 Perfecto Ahora Actúa Con puñetas Ya Luego Cuidado No nos caigamos Vale A ver Rayos de luz ¿No? A ver Puedo Ahí Ahí Y ahí Vale Aquí hay que poner Uno así Vale Otro ahí Y ahora Ese ahí Ahí está A ver Que tenemos Por aquí Que chula Está la academia Esta Bajar es bueno ¿No? En esa dirección Estará el calabozo Me preocupa La pesadilla Que ha adoptado El aspecto De selos También estará Allí abajo Nada como solución En un par De flechas Vale Ya De tanto tonteo Ya son flecha Congeladora Vamos A ver A ver ¿Qué es esto? Vale Hay que girarlo A ver Vale Hay que girarlo Hay que poner peso Vale Ahí Ahí no gira Vale Ahí lo rompe En ese sentido Parece que no gira Vamos a meterle aquí A ver 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 Por cierto Hay un gancho ahí Que también podía haber hecho uso De él No será porque ahí arriba Hay algo Que tiene toda la pinta De que sí Pues eso Lo vamos a comprobar Ahora mismo Eso es A ver ¿Qué hay por aquí chavales? Me sabía yo que había Ahí hay algo Ahí hay algo Joder Que a ver Lo ponen más oculto ¿Esto qué es? Un puzzle de espejos Vale Esto se podía mover ¿No? Si mando A ver Ese le voy a poner Ahí A ver A ver Ese le voy a dejar ahí Ese ahí A ver Ese ahí Vale Y ahora este Ahí Y ahora Vamos a poner cositas por aquí Haciendo unos Bloques Vale Espera Vale Ah Manda el rayo Para el otro sentido Vale Y ese lanzaría el rayo Vale Porque si lanzo A ver Este hay que pensarlo muy bien Este parece que va a ser complicado Lo cual agradezco Eeeh Vale Ese vamos a dejarle ahí Si yo lanzo el rayo ahí Y luego yo tendría que hacer así Y esa Con lo cual no puedo Vale Vale Ya he pillado Como va el rollo Ahí ¿Qué pasa? Vale Vale Yo lanzaría el rayo Ahí No pero ahí No hago nada Ahí no hago nada Porque no devuelvo el rayo Vale Ese tiene que ser así Joder Que complicado es esto Macho Me ha quedado Belladísimo Vale A ver si Lanzo Vale Lanzo el rayo Ahí Claro La historia está en aquel de ahí Vale A ver Ahí Luego yo con Pontius Vale Parece que tiene que ser el último Vale Ahí uno Me faltarían Por iluminar Nosotros Claro 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 Por ahí Lo que hago es No hago nada Hay que mover el de arriba Este Claro La historia está en que el rayo Tiene que estar ahí Ese Mejor así Vale 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 Ahí Claro Necesitaría poner un reflejo El rayo Lo lanza Ese espejo Vamos a ver Ajá Vale Creo que ya lo he pillado Vale Vamos a ver Yo lo lanzo ahí Con lo cual Vale Ahí Vale Y ahora Claro La historia está en que una vez que refleje ahí Vale Vale ¿Qué pasa con ese? El rollo Porque si yo puedo poner este aquí Que 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 Pillar a todos Para pillar a todos Este tiene que ser el último Con lo cual Aquí tiene que haber Sí Pero ahí La historia está Claro Que yo no tengo que bajar para abajo Vamos a suponer que lo dejo así Y ya con lo que quedaría No me da para reflejar Ja ja Tengo que pillar verticales Vale Ahí Vale Y ahora Aquel de allí Este hay que girarle No refleja No Hace que el rayo salga Yo no sé por qué Este no lo refleja Claro Es que si reflejara Sería mucho más sencillo Pero no me da Vale Vamos a ponerlo ahí Esto lo vamos a poner Ahí Es ahí Claro La historia está en aquel rayo Puedo poner un escudo ahí Vamos a ver Es que ahí pierdo el rayo ya Y ahí arriba no puedo subir Los de arriba tienen que quedar iluminados Vale Entonces Si yo lanzo el rayo Vamos a ver Voy a probar a hacer una cosa Los de arriba son los que tienen que quedar iluminados Vale Vale Ya se lanza el rayo Aquí pues Ah ya está Ya está Esta la empujo un poquito para acá Y ahora solo quedaría Traeme con Amadeus Eso Ahí necesito otra caja Ah pero tiene que ser Cuidado Ahí Perfecto Estupendo Aquí no se usan guías Chavales Aquí a sacar los pulos Como Dios manda A ver Más reflejitos aquí A ver Esto como lo puedo hacer Pues puedo poner Eso es Esto se mantenía ¿no? Dijimos Vale Una ahí Otra ahí Otra ahí Vale Ahora Esa Vale Me bajo por si acaso Aunque la que quiero mover es esa Y esta Ahí No veo lo que pueda haber A ver Vale Volvemos con tres cuartas partes de lo mismo Simplemente saltar Eso A ver No Eso Eso es Bueno Un poco Ortodosa la forma esta De pasar esto Eso es Perfecto Vale A ver Más cositas Si la apoyo ahí Vale Eso hay que hacerlo Para dos A ver Si porque me hay otro además A ver Espera un momento No me voy a dejar meter los juegos Vale Genial Puedo planear Con Pontios Poderá Hasta ahí Pero aquí no me va a dejar ¿Veis? No me deja A ver Si pongo Esto que es una rampa Deja ponerla Y si ahora pongo Esto aquí ¿Qué pasa? Vale Ahí hay que reflejar la luz Como sea Vamos Uy Uy Difícil Espera 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 Porque es que ahí hay algo Y hay que subir Como sea Mira ¿Veis? Vamos a poner ¿Por qué no me va a dejar subir? No sé Que encuentre algo Se ponen las tosas Tío Eso no me va a hacer nada A ver Mierda Es que no deja No No A ver Amigo Es más fácil Lo que parece Genial Que sea una bola Mejor De la del ciclo A ver La dejo caer De arriba Vale Bueno Bueno Poder se puede Vamos a Adiós Vamos a volver a hacerlo Veré 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 Desde arriba Al todo Ahí va Casi llego Ahí está Sí señor Bien 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 No 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 Quería hacer Eso Espérate Flechazo Eso Arriba Aquí cositas Vale A ver A ver A ver A ver Vale Eso Bien 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 Vamos bien Chavales Bueno Pues aquí Tres cuartas Parte de lo mismo ¿No? Parece A ver Parece que es De los que se mueven ¿No? Vale La historia está Esto hay que hacerlo Con Pontius Y con el planeo Vale Vamos a hacernos una A ver Ahí Vale Ahora Mal 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 A ver Bueno ¿Y por qué demonios no? Ahí Ah bueno Que leche Si es que la historia está en que el rayo sale desde abajo Entonces eso no me sirve para nada Lo único que puedo hacer Es colocar piezas pegadas A ver Claro Pero entonces me interesa más Hacer esto Eh Cuidado Bueno Bueno es un poco cutie el salchichero Ahí va No ha llegado No sé por qué Eso es Si yo ahora se lo hice Ah Claro Me lo tira todo Vale Bueno pues mira Más fácil Eso es Lo que pasa es que si hago eso Tienes que dejar poder subirme Lo cambiamos con una caja y ya está Eso es Mucho más fácil Venga Ahora Aquí hay que buscarse la vida como Como puedas Esa puerta parece sospechosa Sospechosa A ver qué hay en esta puerta Anda Por favor Ayudadme No te preocupes Lo haré Al terminar la pesadilla del príncipe Los héroes volvieron a encontrarse entre las nevadas cumbres de las montañas El príncipe y su extraño gemelo sombrío no podrían haberse alejado mucho Y así los héroes decidieron adentrarse en las profundidades de unas tumbas cavernosas y olvidadas Bueno bueno Vamos al menú de mapa Pues posiblemente quede todavía algún nivel más Pensé yo que lo terminábamos Quizá este será el último Bueno no lo sé Lo veremos Por mi parte nada más amigos Ya sabéis hasta aquí el capítulo de hoy Mañana nuevo episodio No sé si será el último El penúltimo No lo sé Pero tiene pinta de que aquí como mínimo se ve una X más Con lo cual habrá este y otro más como mínimo Ahora me estoy fijando y hay una X ahí Así que todavía quedan un par de capítulos Nos vemos en el siguiente amigos Un saludo Cuidado mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!